Vale, luego te queremos preguntar, justo lo que estabas comentando hace nada, que hay muchos ataques, hay muchos tipos de ataques, ¿cuáles son un poco los más famosos, los más recurrentes, lo más fácil en plan a la gente? ¿Cuál es el ataque más común que le puede llegar? ¿Cuáles son los ataques? Entonces, si quieres empezamos, lo que sería, es que igual es el caso más conocido, no sé si te suena en Costa Rica, recientemente hubo un ataque de ransomware que dejó paralizado al país, o sea, el país entero, no podía entrar nada ni salir nada del país porque las aduanas habían paralizado todos los servicios, lo mismo con los supermercados, o sea, todo, o sea, lo habían, al final hay que entender que como nuestro país o nuestros sistemas van todos informatizados, si tú coges, voy a poner un ejemplo, si tú en un hospital donde tienes una base de datos, donde tienes todos los datos de los pacientes, este paciente tiene que tomar esto, este paciente tiene esto, este paciente le toca operación hasta ahora, si todo esto te bloquean al exceso a ello, destruyen lo que sería la logística o la organización de esto, pues ya no hay papel donde, oye, pues este paciente esto, este va todo el ordenador, o sea, lo paralizan, pues pasa lo mismo en Costa Rica, ese tipo de ataque se llama un ataque de ransomware, ¿vale? Que es cifrar toda la información de los sistemas informáticos y piden un rescate, piden un rescate, oye, danos, aquí hay un buen análisis de los atacantes de decir, oye, ¿a quién hemos vulnerado? ¿Quiénes son? ¿Cuánto dinero pueden tener? ¿Cuánto lo puede pedir? ¿Vale? Primera recomendación, nunca paguéis, uno, porque no sabemos si con lo que te han cifrado tienen la clave de descifrado, porque muchas veces no la tienen, y dos, con eso favoreces que sigan haciéndolo, si tú les das el dinero, consiguen el beneficio, perfecto, a por otro. O sea, digamos que poder acceder a estas claves de descifrado es como muy complejo. Sí, o sea, si te cifran, posiblemente no vas a recuperar la información, ¿vale? O sea, estas claves cada vez utilizan un tipo de clave, cada equipo o cada grupo de ciberdelincuente utiliza un tipo de cifrado, aparte este cifrado lo cambian, o sea, es muy sencillo de cambiar, solo que modificaron un poco el código, pues ya cambiarán el tipo de cifrado, o sea, no vas a recuperarlo, ¿vale? O sea, partiendo de esa base, que si tienes suerte y es un ransomware antiguo, consigues recuperarlo, perfecto, pero generalmente no vas a recuperarlo, ¿vale? Vale. Entonces, te encuentras en esta situación, ¿cómo podrías resolver este problema? Lo primero, tienes una buena política de backups, es decir, un backup es toda la información de los servidores, de los equipos, la tienes como una copia de seguridad. Efectivamente, tienes una copia de seguridad. Esta copia de seguridad no ha sido cifrada, perfecto, no ha sido afectada por el ransomware, porque mira, tenías una buena segmentación de red, lo tenías todo bien montado y no han conseguido llegar a ella. Tienes los backups. Ahora, ¿qué tienes los backups? Pues tienes que ver, lo más importante aquí es analizar por dónde han entrado, cómo han entrado, para que cuando pongan los backups, o sea, hacer ese, solventar ese problema y cuando lo solventes, ya ponen los backups, ¿no? O sea, ya estarás en una zona segura, efectivamente, estarías en una zona segura. ¿No tienes backups? ¿Qué es lo que generalmente nos encontramos? ¿Estamos jodidos? Bienvenido. Tu empresa empieza de cero, tienes que reinstalar todo de cero, pierdes todos los datos que te han cifrado. ¿Y qué pasó con este caso de Costa Rica? ¿Pudieron descifrar? En este caso, especialmente, bueno, fueron equipos, o sea, se implicaron los estados, ¿vale? O sea, al final, estados aliados, Estados Unidos, España... O sea, literalmente, Chema Alonso estaría currando ahí en el meollo. Chema Alonso no, o sea, el CCN, o sea, la peña top de España estaba ahí y entre ellos dos compañeros de mi empresa que les llevaron trabajando codo con codo para solventar el problema en hacienda, aduanas, hospitales, o sea, todo tipo de cosas para recuperar el país. Porque llevaban dos semanas parados, justo aparte pasó el cambio de gobierno, justo en ese momento. Quizá pudo venir por ahí el tema, ¿no? Un poco de casualidad. No, atribuyeron, perdón, el ataque... ¿Algún tipo de protesta? ¿Alguna organización que protesta? No, no, un grupo ciberdelincuente que quería dinero. Dar por salvo. De hecho, se sospecha que estaban haciendo pruebas en este país para futuros ataques a otros países más grandes. O sea, de hecho, bueno, el equipo de Microsoft estaba allí. Cuando van a esos es que es un problema muy serio. Es un problema grave. Joder. Brutal. O sea, dicen que fue brutal en todos los aspectos. O sea, que tenemos el ransomware como uno de los principales ataques que se puede dar hoy en día. Sí, yo creo que el que mayor impacto tiene y el que más beneficio reporta a los tíos delincuentes, si no, no lo harían. Y el que más se está utilizando ahora, debido a que como la información de las empresas es tan importante, es el que más va a afectar a una empresa. Luego vamos a ir, pues, ¿qué es lo más común o qué es lo que nos podemos encontrar en nuestro día a día? Fishing, ¿vale? Un fishing se convierte en un spearfishing, que es cuando es dirigido. Edu Borrell tiene un podcast, pues voy a ir a por él, porque si consigo caer, consigo obtener todos sus archivos, su información, voy a hacer yo el podcast a esta persona antes que él y le voy a fastidiar su negocio. Hay ataques personalizados. Efectivamente. Pues yo hice un máster de red team, ¿vale? Porque creo que es muy interesante saber atacar o cómo poder vulnerar para poder... Hacer un poco el lado oscuro, ¿no? Efectivamente. Para luego poder, pues oye, defender, ¿no? Pues hubo un ejercicio que era de fishing, ¿vale? Éramos varios compañeros y yo caí en un spearfishing. O sea, un compañero todos los días a la misma hora nos llegaba un correo a nuestro correo pues para acceder a lo que habíamos dado ese día y revisar la información, ¿vale? El tío duplicó el portal web donde se accedía, el correo, el HTML lo puso tal cual. O sea, yo recibo un correo y lo mismo que recibo siempre a la misma hora un minuto antes. Claro, es un detalle que tú no te das cuenta. El correo que te lo enviaba era el mismo correo con, si no recuerdo mal, era una... La I, ¿vale? Era una L, que no se percataba el cambio en el correo. Es que era todo igual. Entro al portal, al portal web, la misma que, pues la URL había cambiado. Nada, o sea, creo que era otra ahí. Sí, sí, sí. Nada, no te das ni cuenta. El tío se había comprado un dominio para hacer este ataque, o sea, el cabrón lo hizo bien. Lo ocurrió. Sí, sí. Y yo, claro, ahí utilizaba mi cuenta de correo personal. O sea, el tío consiguió mi cuenta de correo personal. El tío, encima el cabrón, intentó entrar a mi cuenta de correo personal. Y te llegaron ya los mensajes. Sí, menos mal que yo tenía el 2FA configurado y no pude entrar. Pero, o sea, me dejó impacto. O sea, al final es ser creativo y hay gente muy creativa. Sí, sí. Si te quieren cazar, te van a cazar. Por eso tenemos que un poco estar 24 horas del día con los ojos bien abiertos. Vale. Y luego otro tipo de ataque que nos encontramos mucho a día de hoy son las denegaciones de servicio, que es el DOS, si lo ves alguna vez. Básicamente lo que consiste este tipo de ataque es, pues imagínate tú tienes una web donde pones todos tu podcast y quieren tirarte esa web abajo porque quieren dejártela sin servicio. Pues hacen un número intangente de peticiones. Peticiones puede ser... ¿Clicks o...? Sí, sí, no, intentar entrar. Si tú a una web de repente entras un millón de personas a la vez, se va a caer. No está preparado el servicio para eso. Por eso muchas veces, bueno, cuando... No sé si alguno tiene una web, pero bueno, cuando tienes una web puedes poner más recursos para este tipo de cosas. Para... Si es una web que lo consulta mucha gente, que es muy usada, pues tendrás que tener más recursos. Que si es una web que... Es un blog personal. Efectivamente. Efectivamente. Pues oye, te dejarían sin servicio lo que sería uno de tus sistemas principales. Pues puede ser para ganar dinero o para lo que sea. Y eso, ¿yo cómo lo podría recuperar? A ver, esto también depende un poco con el proveedor en el que estés. ¿Vale? Si es un proveedor serio, que tiene buenas medidas de seguridad implantadas. Bueno, Google... De hecho, cada X tiempo sacan reportes de... Hemos parado tantas denuncias de servicio, hacía tantos servicios. Pues oye, al final es tener los sistemas preparados. Ya no depende tanto de ti. Porque poco puedes hacer. Depende más de con quién tengas contratado el servicio. Vale.